Perdóname por todo el dolor que causó mis pecados, desobediencia a ti Señor Estoy herido por el daño, me arrepiento, perdóname, perdóname pues caminaba en la maldad No conocía de tu amor, de tu verdad, destrozada está mi alma, del entrego relévame Ven a ti a pedirte perdón, sé que en ti está la salvación Haz de mí una nueva creación Ven nuevame, limpia todo mi ser con tu sangre que lava Llévame donde brote el agua viva Quiero beber y que limpia mi ser y lo llene de amor con tu dulce perdón Ven a ti a pedirte perdón, sé que en ti está la salvación Haz de mí una nueva creación Ven nuevame, limpia todo mi ser con tu sangre que lava Ven nuevame, limpia mi alma negra, la comida manchada Renuévame una creación nueva, quiero ser en ti De nuevo amor a todo lo malo que hay en mí, que hay en mí De nueva persona tú puedes, con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa Gracias.